La primera vía de Petit Colón, saludos mi gente, aquí me encuentro con Valerie Bonto, ya la diva de Petit Colón, si les voy a dar a ustedes un resumen, un pequeño resumen, no muy largo, de lo que ocurrió en el International Comic Con en San Diego, en Internet, obviamente, en SDCC 2013. Vamos a empezar, Valerie, con la gente de Fox, que anunciaron, anunciaron que la gente de Preacherama y la gente de Family Guy, van a tener crossover episodes con la gente de los Simpsons, que significa esto, bueno, nosotros, creo que todo el mundo, en algún momento, ha visto crossover episodes, cuando vimos el Offbeat con Angel, eso pasó mucho, pues van a ver, va a ser eso, o sea, van a ver veces que vamos a ver episodios de los Family Guy, van a estar en los episodios de los Simpsons, y viceversa, y también el grupo de Fusional, va a estar en los Family Guy, y viceversa. Y yo digo que es bien chévere, porque siempre ha habido esta competencia entre Family Guy y los Simpsons, y tener los puntos ahora, realmente, eso va a estar divertido, y en verdad, a mí, nomás que me llama la atención el Futurama con los Simpsons. Estuvo allí Kevin Baker, Kevin Tocineta, como le llamamos, esto no sé, de manera bien cariñosa, porque es un actor favorito, y también estuvo Kevin Williamson, es el creador de la serie de Sparrow, y también en Fox, y Kevin Williamson, que es el creador de la serie, nos indicó que el enfoque de la segunda temporada va a ser mayormente en el personaje de G.L. Inventor. Voy a pasar con Barry, porque ella nos va a hablar de BBC, y BBC estuvo allí con Charlo. Sí. ¿Verdad? ¿Hablamos primero de Charlo? No, hablamos primero de Charlo. ¡Hablamos primero de Charlo! Ok, pues Charlo anunciaron, primero, el nombre del tercer episodio, y había anunciado los primeros dos nombres, los primeros dos episodios de la serie nueva, del Season 3, y el último que anunciaron fue His Last Vow, que ese va a ser el tercer episodio y cómo va a terminar el Season 3. De las cosas que mencionaron es que, claro, en el primer episodio de este Season, va a mostrar por fin, después de casi ya dos años, cómo fue que Charlo sobrevivió su caída del otro edificio. Sí, yo soy interesantísimo, yo quiero ver qué va a pasar ahí. Ahora, Doctor Who. Doctor Who. ¿Quién es el nuevo Doctor? No, todavía no se sabe quién es el nuevo Doctor, pero Matt Smith, que es ahora mismo el que está haciendo del Doctor, dice, dio como que es el hint de que puede ser que sea una mujer. Te la la la. Y no soy yo. ¿Para qué me contó a anunciar el nuevo Doctor? Hay una cosa que molestó un poquito a los fans, es que Moffat, que es el que ahora mismo el showrunner que está corriendo el show, puso un tuit por la cuenta de BBC América diciendo que nadie podía poner el trailer del 50 aniversario de Doctor Who, que se cumpla en este año, que lo van a, la primera es en noviembre. Y pues no quiere que nadie más lo vea más que la gente que estaba en Comic-Con, y si alguien lo pone, no va a haber más ningún exclusivo en Comic-Con. Vamos a pasar ahora por CBS, CBS estuvo allí y se votó esa CBS, también la gente de Warner Brothers también estuvieron allí, son, son un partnership que ellos tienen todos, son totalmente de la misma casa. Vamos a empezar con Noa Talona, Noa Talona es el hermano de Christopher Naran, obviamente para el que no lo conoce, y estuvieron presentando un preview y un resumen de su serie Personal Pinterest, que la dan en CBS, y lo interesante de esto es que lo que le dio mucha atención a ella es que lo que pasó a la serie, lo que se presentó como poner el serie, de que están monitoreando nuestros datos, de que están monitoreando la llamada, que están monitoreando el e-mail, el internet, el espacio, y, obviamente, es un parecido bien grande a lo que habla la serie. ¡Gracias! 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 La segunda temporada Arrow es basada en el cómics de DC, de Spring Arrow, obviamente. Lo interesante de esta segunda temporada es que los productores indican que finalmente se sabe, o sea, quién es Arrow. No es que sea Arrow, sino que finalmente él coge esa identidad de yo soy Arrow, yo quiero estar en vida. Como Batman o Bruce Wayne ser Batman, él por fin coge esa identidad de él. En el primer season él estaba, era Arrow, pero él estaba todavía un poquito perdido de que él quería hacer. Que él quería hacer, pues. A la nota bien de The Vampire Garry, las chicas y los chicos fanáticos de esta serie de CW de The Vampire Garry, hicieron exactamente lo mismo con Arrow, y dieron un pequeño resumen de la temporada anterior, y entraron en detalles sobre este nuevo Doppelganger, que aparece en el season 20 de la temporada anterior, y nos dicen que se va a basar dentro de esa misma línea. Vamos a pasar a poner a un canal premium, HBO. HBO se la pone en San Diego. O sea, True Blood se quedó con el canto, todo el cast completo estuvo allí, todos estuvieron allí, y anunciaron la séptima temporada, desde ya no se ha acabado de ir a la sexta, y esta sexta de verdad, nos digo, está tremenda. La gente de Game of Thrones también estuvo en Comic Con, en San Diego. ¿Qué fue lo más que ha celebrado el panel en el episodio número 9, de la tercera temporada, donde spoilers? El Red Wedding. El Red Wedding. Matan a medio mundo. A medio mundo matan esa idea. Si no han visto ese season, si no han visto ese episodio, no sé qué han estado vendiendo el tiempo, porque ese episodio es shocking, tienen que verlo. Lo interesante de eso es que, como que, desde que yo tuviera una iniciativa de poner mi video allí, que el doctor no va a estar presentando ahora mismo un castito, de todas las muertes que todos los hijos por ahora, desde que hemos tenido como que memoria, a tratar a otras personas que murieron allí. Vamos a pasar ahora a AMC, The Walking Dead. O sea, una cosa, este trailer, yo, o sea, yo si me tengo de nada, Raleigh, running, o sea, van a correr de nuevo, eso no es de otra, pero yo me quedé en shock cuando yo vi el trailer, o sea, lo completo que estaba, tanto de nadie que entraron. Sí, sí, ahí está bien levantado. Bien levantado. Vamos a pasar ahora contigo. Harrison Ford estuvo allí. ¿Qué hagas? Porque, como dijo Valery, él casi nunca va a convenciones, y cuando va es bien raro, y él no le gusta la entrevista, así que verlo ahí fue como que... Lo interesante es que estuvo allí, pero no quiso hablar de Han Solo y de la próxima Star Wars, no quiso hablar de nada, de dejar de ver un Star Wars. Él simplemente dijo que no está todavía autorizado sin nada, que no está como que... no se siente cómoda hablando del tema. Disney Banking, o sea, ya están sacando de dinero a Marvel desde hace un montón de tiempo y a Star Wars, ya hicieron un episodio de Phoenix and Pearl, que es un personaje de Phoenix and Pearl, con los beijos. y anunciaron que van a ser un episodio, o sea, todos son muy negritos, con los Star Wars, pero el personaje de Star Wars, dentro de Phoenix and Pearl. Esto va a ser bien interesante ver esto. Yo, por ejemplo, yo soy fan de Phoenix and Pearl, obviamente porque a Isabel, el crush que yo, de toda la vida, act, you see us a la lengua. Yo pensé que ibas a decir que era el platypus, que va a ser... También, pero a mi pasó una febre también, pero obviamente yo nunca había visto un episodio de Phoenix and Pearl, porque la voz de Candace, una de las personas principales, lo hace, mi crush ha institucido, que últimamente tiene todo que estoy haciendo una foto ahí, para ustedes saber quién es ella, y pues va a estar bien interesante, creo que hace poco fue que se, se, se estrenó el The Avengers, yo estoy en la popular Star Wars, porque es el platyco de Star Wars, obviamente, pero Andy Garfield, apareció al panel de Spider-Man, como Spider-Man, que eso es algo bien interesante, porque así mismo lo llamaron, o sea, Spider-Man, y él llega, él llega como Spider-Man. No se entró mucho detalle en la película, mayormente la persona que más, habló de la película, fue Jamie Foxx, cuando habló de personajes de Electro, no sé cuál es tu opinión de Electro, yo no, yo, desde el principio dije, este no es un villano, de verdad que, que se merece un enfoque, cuál es tu opinión de Electro? Electro es medio aburrido, y no sé, el design, que le hicieron a Jamie Foxx, de Electro, como que, tampoco me llama, no, no, no llama, al menos que ahora, con las críticas que he recibido, puede ser que lo cambien, porque así siempre pasa, cuando la gente, o sea, cuando producen algo, y tiran, el diseño de algo, casi siempre dicen, ok, vamos a ver, cómo actúa la gente con esto, y yo sé que, puede ser que haya algún cambio. Marvel, se la comió también, en esa tía, haciendo anuncios. Yo creo que, el panel de Marvel, fue como que, el punto estrella, de todo Comic Con, porque fue el más, el que más, causó shock, porque nadie se lo esperaba, lo digo. ¿Qué pasó? Pues rentelo. Ok. El que hizo la presentación, del nuevo trailer de Thor 2, fue Loki. Loki. Porque no fue Tom Hiddleston, fue Loki. Exactamente. Y lo anunció, de la mejor forma posible, o sea, él era Loki, no era Tom, vestido de Loki. Y en verdad, le quedó espectacular, y para él, poder hacer eso, primero, que nadie sabía, que él iba a ir a Comic Con, el único que lo sabía, era el productor de Thor, y entre ellos dos, se sentaron, escribieron un libreto, de las cosas que iban a decir, él como Loki, y para llegar a aeropuerto, o sea, él viajó, vestido de Django, Django Fett, o sea, él, mira Seido, tú te imaginas ir a un aeropuerto, y ver a ese hombre, vestido de Django Fett, o sea, fue algo impresionante, y nadie lo, o sea, por eso fue tan chocante verlo ahí, porque nadie sabía, no se lo dijo nadie. Joss Whitton, pues había visto anunció, ese cual él, la película, la segunda, la primera película, la secuela The Avengers, The Avengers 2, The Age of Ultron, Age of Ultron, y lo importante que menciono aquí, es que este Ultron que vamos a ver, no es el que nosotros, típicamente, vemos en los cómics, y en los muñecitos, es un cómic, es un Usho, que es el de la película, un actor de la película, otras cosas que él mencionó, es que, se le mencionó, si se va a enfocar en New York, no, en esta película va a tener, un poco global, a ellos también, anunciaron, eh, las próximas películas que vienen también, eh, Justice League, se espera a que se estrene en 2017, y obviamente, antes de Justice League, porque, tenemos que conocer, los diferentes personajes de Justice League, se anunció, que también Flash, una película de Flash, estará pautada para el 2015, eh, obviamente, faltan otros personajes de Justice League, falta Wonder Woman, falta Aquaman, que no se como van a ser, entre otros, y, la cambió a otro, Dilo, 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 yo sé que es muy emocionante, mi emocionante, mi emocionante, por eso tengo mi camiseta de Batman, eh, Zack Snyder, exactamente ese, el director de Man of Steel, se presentó en el stage, y, puso, una, línea, puso una, 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 línea, de Batman, anunciando exactamente eso, que The Dark Knight, returns, para Man of Steel, dos, y yo desde ya la quiero ver, no puedo esperar, es que vamos a ir a verla, yo no puedo esperar, este, eso no hay duda alguna, eh, la pregunta ahora es, será un Batman joven, será un Batman viejo, cuál es el enfoque, si nos dejamos llevar, por la, por el logo, el director, hizo como una, una, hizo como una, una, hizo como un análisis, y ella entiende, que es una persona mayor, por el logo, específicamente, eh, yo lo sé, yo estoy loco por verlo ya, no creo que vaya a ser, Kristen Bell, porque ella dijo, que no iba a hacerme ninguna de Batman, yo creo que él lo ha afectado, demasiado, físicamente y mental, viste, para hacer otra de Batman, pero, no importa el que sea, yo estoy segura, que va a estar espectacular, y esa película hay que ver. no va a ser Kristen Bell, pero esa película está para el, para el 2015, así que, hay que, hay que ir a ver Man of Steel 2, ese no va a ser, ese no va a ser, ese hasta ahora, va a ser el nombre, oficial, de la película, no, no lo han anunciado todavía, pero, pero algo me dice, que no va a ser ese, el, el título de la película, porque será muy, así que, yo estoy segura, que va a tirar un, estamos todos, aquí los criticólogas, estamos todos bien pompeados, entre, entre The Avengers, y Man of Steel, y Justice League, definitivamente, nos esperan, arduos, muchos años de trabajo, y eso ha sido, el resumen, de lo que ocurrió, en el San Diego Comic Con 2013, siiii, la serie de abillas, con Valeria Montoya, para criticólogos, nos vemos, ya,